M.P.A. Nero Proficial Sueño, tú eres un loco Si me la saco te la pongo en la boca Baby no hablo de la pistola, quiero esa popola Para la tebellaqueo de moda Te seco la cadera, que te descontrola Yo pa'lante y tú pa'trá, trá, trá Yo pa'lante y tú pa'trá, trá, trá Yo pa'lante y tú pa'trá, trá, trá, trá Yo pa'lante y tú pa'trá, trá, trá, trá Yo soy tu papi chulo, vamos a lo oscuro Y cuando te cojo la disco, dan saco duro Si lo hacemos contra la pared, partimos el muro Yo te aconsejo que hace culo, le saque seguro Si me la saco te la pongo en la boca Baby no hablo de la pistola, quiero esa popola Para la tebellaqueo de moda Te seco la cadera, que te descontrola Como Rosalía, trá, trá, trá Como Rosalía, trá, trá, trá Como Rosalía, trá, 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 trá Como Rosalía, trá, 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 trá Juego contigo como al pádel por los cuatro costaos Ella lo sube y lo baja y lo mueve pa' los laos Es verdad que soy un pato, pero no mareao Voy a darte hasta acabar a ruido Cominamos como Héctor y Tito, el alcohol y el perico Tú eres Dios, yo es Jesucristo Ya no creo en nada, mami, desde que te he visto Y en mi religión se resambienta este desvisto La monto y la acelero como un moto, motocross Me dan igual score que low cost Ni tú eres la princesa, ni yo soy Mario Bros Quiero jugar con ella como ficha dominó Cierra la ventana, aprende eso Dar un tiro y pásame el humo en un beso Anda como perra, detrás de mi hueso Y yo como una rata detrás suya oliendo a queso Dame y toma y toma Dime la verdad, ese culo quien lo doma Conozco tus poses, conozco tu aroma Y sé que te gusta duro hasta acabar en coma Tú eres mi cupcake, yo soy tu mochi Tú mi peluche y yo tu tamagotchi Uso Fendi pero esta ponchi Si me la saco te la pongo en la boca Baby no hablo de la pistola, quiero esa popola Para la tebellaqueo de moda Empece con la cadera que te descontrola Yo pa'lante y tú pa'trá Atención amiga, atención Ha llegado a su localidad los reguetoneros Perreamos con toda clase de mujeres Salga y aproveche esta oportunidad Presupuestos hasta el piso Aprovecha amiga, que si me voy no aviso Yo también puedo decirte esta oportunidad Que si me lo slimezó Que si me lo imita com alta Que si me lo slimezó Que si me lo slimezó O